Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite de hoy en objetos destacados tenemos marino con su mochila petate de potasio no está nada mal el pico corte fresco la bombardera oscura con su mochila cartera oscura super guapa golpe trueno glifo oscuro y en diarios tenemos maestro del maqui con su mochila selección del sushi man embrazadas viaje por carretera hacha espectral tiene un color muy chulo escorpión y el gesto flipante flipante hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros al canal apoyarme como creador y nos vemos en el siguiente vídeo y